Música Vale, pues venga, ¿cómo estamos? Comenzamos sesión de entreno de hoy Hoy es una sesión muy flojita, por eso me traigo la cámara Porque además yo mismo me obligo ya Al traerme la cámara me obligo a A realmente a no apretar Y nada, ¿vale? Aparte que no me va a dar el tiempo Pues soy súper tarde, son las 11 Tengo pues las 11 y 36 Y a un y medio por ahí tengo que haber acabado O sea, que imagínese ese 36 Ah, bueno, dos horas casi, ¿no? Pues casi dos horas Hostia, pues sí que tengo tiempo Bueno, todo lo mismo me da tiempo hacer Bueno, si no enrollo mucho ¿Qué llevamos para un entreno? Lo primero que llevamos es Nuestra isotónica que está montada aquí Que está montada aquí ¿Vale? En un soft flash ¿Vale? Que lo hemos llenado a 4,50 Me gusta llenar a 4,50 A 500 Lo puedo llenar pero luego le meto un trago Porque no me gusta Lo llevo muy hinchado ahí atrás A 500, ¿vale? Un soft flash 4,50 ¿Vale? Con esto nos da Para eso, para 15 y 16 kilómetros da bien, ¿eh? Yo puedo hacer hasta 18, 19 máximo En este tiempo que no hace 30 grados Pero se empieza a acercar a los 30 grados, ¿vale? 18, 19 kilómetros 600, 700 positivos Más o menos son 2 horas Más o menos 2 horas de entreno Próximamente voy a guardármelo ¿Vale? Para que esté Y ahora os explico cómo monta la isotónica Que Es clave la cantidad isotónica que tú le metes Hostia, no tengo aquí el bote Yo iba a enseñarlo Yo lo que hago es que con un botecito blanco Aquellos de 5 horas de energía Yo ahí ya me meto la dosis clavada ¿Vale? Lo puedes hacer a cucharadas Pero siempre fallas un poco Porque depende de si una cucharada de café O una cucharada de la leche Varía, ¿vale? Más o menos si una cucharada de leche Son 4 cucharadas Llenitas, ¿vale? Pero ¿cuánto es exactamente? ¿Cuánta isotónica hay que meter? Para 500 o 450 ml ¿Cuánta isotónica hay que meter? 30 gramos 30 gramos, de verdad Hacedme caso Va perfecto Si le metes más Vas a pasar un poco de sed Entonces Yo Y más en estos días Así Si tú llevas agua Aparte Tú vas a una carrera Llevas tu agua Vas a tener abastecimiento de agua Sin problemas Entonces la pueden meter más espesa Para que te dé más aprieto Para que te apriete más Para que te dé más chutes ¿Vale? Que la isotónica te ayude a correr más Que te dé más energía Pero eso es solo si llevas agua aparte Si tú llevas dos botellas Una isotónica y otra de agua Pero si vienes como yo En plan minimalista Que solo llevamos isotónica Y nos vale para todo Para los geles Para todo Isotónica para todo 30 gramos Para 500 es perfecto Perfecto Porque no te va a dar sed Y a la vez te va a dar energía Y te va a dar la sal suficiente Para que no te tenga hambre Para ir todo bien Pero si tú La pones por ejemplo A 20 gramos Ya la has cagado también Porque entonces Estás bebiendo agua Pero se está debilitando Tú bebes agua Tú vas a estar bebiendo agua Pero te vas a estar debilitando Cada vez que metes agua Porque es como si bebes agua Y nada Entonces por eso Los sobres de isotónica Que venden de las marcas Te vienen con 40 Y está fantástico Pero teniendo en cuenta De no meter el sobre entero Te lo guardas para otra vez Lo que te sobre ¿Vale? Va bien O sea yo digo Que vienen 40 en una isotónica Comprada de la marca que sea Perfecto Pero no le meta los 40 Para cada medio litro Métele 30 Y sobre todo ahora Que venimos en la época Estamos en junio En la época Mediados de junio Entonces Es una época Que empieza a hacer meter calor Tú imagínate ahora Son las 11 y 36 ¿No? Pues Yo ahora a las 12 y pico Una Me voy a estar corriendo A pleno sol ¿Qué le metes? Agua espesa Te va a pasarse Y va a ir mal Entonces Es importante La proporción de isotónica Es clave Para que no se te cierre El estómago luego tanto Porque también Si te metes muy espesa La isotónica Es como que estás ya comiendo Entonces el cuerpo dice Yo Lo que quiero es agua A mí no me des comida Entonces 30 gramos Tenme caso Venga Lo he puesto No, no lo he puesto a grabar Hostia Voy a ponerlo a A que ande la sesión Hostia No meto el pulsómetro Bueno da igual Y va a salir Mala sesión Porque así hablando y tal Tampoco va a salir fiable No meto la pastilla La tengo ahí en el En el coche Vale Pues nada Empezamos a grabar Y nada Vamos a subir Algunas antenas Que están ahí arriba Que de aquí no se ven Ahora se han quedado ocultas Y es la zona que yo tengo Para entrenar Montaña Con algo de técnico No muy técnico Pero algo de técnico Y si tengo que darle vuelta A entrenar piedra Más bajando Me voy por otra ruta Más estrecha Que tengo la piedra Peor colocada Vale Y entonces ahí Algo No exagerado Más sencillito Y podéis apretar más corriendo Con que vigiles un poco Donde metes el pie Pues es suficiente Ya está Pues venga Hoy sesión 15-600 Positivos A ver cómo sale Vamos a seguir Luego grabamos un poco más Bueno Vamos a hacer Un poco la explicación De Cómo Cuando tú te encuentras Una cuesta Cómo la afrontas La afronto corriendo La afronto Subiendo Andando Vale Esta cuesta Creo que tiene un 17 A lo mejor Hay algún punto Al 20-21 Pero 17 Más o menos Por ciento de inclinación No lo puedo ahora medir Porque es imposible Si estamos parados Vamos andando Hay que andar corriendo Si no te lo mides Andando demasiado despacio No es capaz de sacarlo bien Entonces Esta cuesta Ahora está nivelado a cero Así se veía la cuesta Vale Vale Bueno Pues nada Tú en una carrera Vienes Te empieza a subir Empieza a subir la inclinación Apuras todo lo que puedes Todo lo que puedes Te lo apuras Hasta aquí Mira Aquí tenemos una inclinación Que esta vez son un 5 Un 6 7 8 Empieza a inclinarse Vale Entonces Vamos corriendo Hasta que llega el momento Que ya lo ves Ya lo ves Que Que te pide andar Llega aquí Aquí más o menos Y dice Hostia Andamos Pues nada Andamos Vale Un poco eso Que la gente no tenga en cuenta Porque te va a ser Que hay que gastar mucho menos Las pulsaciones Te van a bajar algo No mucho Pero son un poco más bajas Seguimos Andando Damos Vamos a correr Yo creo que va a ser corto Porque no tengo batería He grabado ya dos vídeos antes Y la batería La batería a tope Bueno Vamos con el tema Ya se me ha olvidado Hostia Memoria de vez Vale Tema Exacto Pulsaciones Yo hoy no las llevo Ya lo veis Se me ha olvidado ahí El coche A ver Tenéis que mirar Por vuestra edad Vuestro 90% Cuáles Ya sé que podemos hacer el 92 El 90% Más o menos A A tiro A tiro pegado Cogéis las máximas Le quitáis 15 Y ese número Vale Si tú tienes 40 años Tus máximas teóricas Son 180 220 menos 40 años 180 Le quitas 15 165 Pues ya está A ojo cubero Eso Yo os aconsejo Que Os informéis en internet Calculéis Con algún programa Yo tengo algún Excel Subido en algún vídeo Puedes mirarlo En forrotelrunning.es Pero buscáis vídeos Calculador Frecuencia cardíaca Automático En mi canal RT3 Y Ahí os saldrá Ahí ponéis vuestra edad Ponéis vuestras pulsaciones En reposo Y yo tengo una optimización Que es Pero no la tengo subida ahí Lo tengo para la gente Que precisamente está entrenando Conmigo Y Y es que compensamos Los años de entreno Cuando una persona Se apunta Lo primero que le pregunto Es cuántos años lleva Entrenando en serio Tú La persona Puede llevar 10 años Corriendo Pero dices Bueno ya Pero entrenando Queriendo avanzar ¿Cuánto? 3 años 4 años 6 años Lo que sea Si tú llevas 6 años Entrenando Dándole caña Tus pulsaciones Normalmente Hay que dividirlo En el número El 6 Entre 2 Te sale 3 Tú podrás ir 3 pulsaciones Más altos Que los mortales Sí, sí Así de claro Porque tu entreno Te ha mejorado Eres más eficiente Tus venas Pasan mejor La circulación Por las venas Por las arterias Tu corazón Es más potente Más cañero Todo Entonces tú vas a poder Subir más de vueltas Que cualquiera Persona que no lleva Entrenando Mucho tiempo en serio Entonces son 3 pulsaciones Si llevas 6 años Entrenando en serio Tú tiras siempre 3 pulsaciones más De lo que te sale Por tu edad Y todo el rollo Lo suyo Una prueba fuerte Bien hecha Y todo el rollo Pero si no Pues eso Contad que si estáis Bastante entrenados Subiréis más que lo normal Que te digan los libros Si estáis poco entrenados Subiréis menos De lo que os dicen los libros ¿Vale? A ver esto Que tenga batería Todavía graba Si se corta Se cortó Aquí dejamos el vídeo Hoy ya veis Que va a salir Una caca Pero como es jueves La Val de Lor La tenemos el El domingo Hoy ya me interesaba Hacer un día flojo De cierta cantidad De kilómetros Y de nivel Pero flojo De intensidad Porque tú te puedes Cansar de dos maneras Te puedes cansar Por cansancio De kilómetros Y de nivel Por horas De entreno Pero te puedes cansar Por altas pulsaciones Entonces hay dos cansancios El de piernas Vamos a decir Y el de corazón Entonces El que más jode Es el de corazón Es el que necesitan Más días Para recuperar El de piernas Dos días Recuperan mucho Dos días parado Pero el de corazón Si la han metido En zona 4 4, 5, 6 horas Hay una carrera Ese cuesta más recuperarlo Entonces Ese es el que tenéis que evitar Entonces si yo por ejemplo Hoy entreno Yo puedo entrenar Los kilómetros que quiera Me cansaré de cansancio Pero en mi corazón No le habré metido caña Estará fresco ¿Me entendéis? Pero si hoy Aunque haga 5 kilómetros 5 kilómetros A muerte Mi corazón lo tocaré Un poquito ¿Vale? No mucho por esos 5 kilómetros Pero Pero ya me entendéis Entonces Sobre todo antes de carreras Como iba haciendo en otro vídeo Podéis meterle Cierto volumen normal Que tengáis que ponerle El que os toque En los planes de entreno Siempre dejando Los dos días esos limpios Antes de la carrera ¿Vale? Pero No le metáis Intensidad de corazón Yo si tengo que subir aquí No me voy a poner a subir A 173 como el otro día Que quería hacer un comp De esos Que creo que no lo hice No lo hice Pero me acerqué Y Pero bueno Porque el que vendrá aquí Es un pro Lo tiene sacado al 2016 El comp Y supongo que Será muy pro Yo que sé También yo iba con más cosas Pero bueno Ya está Venga Eso Cuando entrenéis Entrenar Bajo de pulsaciones Para lo que sea Una tirada Digamos Suave Por ejemplo Antes de una carrera Pues Si tú tienes En 160 Tu 90% Bueno Si tienes 40 años Más o menos Lo tendrías en 170 Por ahí Pues más o menos Si lo Bueno 100 Tu 90% Con 40 años 165 ¿Verdad? Pues 165 Pues No No vayáis A por la zona de 165 Bajarlo a 155 Por ejemplo Y manteneros corriendo A 155 Cuando tengáis una subida Pues como si es ahora La afrontamos suave La afrontas suave ¿Vale? Y de esa manera No subiréis A las 165 Que decimos Te quedan las 160 158 159 Es 61 62 Te reserva 5 pulsaciones De tu 90% Te vas al 85% Por decir Y de esa manera El entreno Será recuperador O digamos O precarrera ¿Vale? No será un entreno Que desgaste demasiado ¿Vale? Vais así Si yo Entrenara A lo que doy Venga va Venga 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 Entonces Mi desgaste Mucho mayor Ya no solo Por distancia De nivel Sino por pulsaciones Venga Bueno Veo que va durando La batería Iba a hacer una toma Que acabara el vídeo Pero veo que va durando Vale Tenemos una encreación Vamos a mis queridas antenas Es el objetivo De llegada Vuelvo a bajar ¿No? Y tal Bueno pues Iríamos normal Bueno pues iríamos normal Que se encrega más Pues nada Bajamos La zancada Un poquito más junta Y ya está Andaremos Nos desplazaremos Menos en cada paso Trabajaremos el gemelo En subida Corriendo Trabaja el gemelo No trabaja el femoral Si trabajamos andando Trabajamos el isquio O el femoral ¿Vale? Por la zancada Pero el gemelo No trabaja porque está plano Fijaros que el pie está plano No está así Entonces el gemelo No trabajas Si vas andando Muy poco ¿Vale? ¿Ves? El gemelo El pie apoya plano el talón Por lo tanto No machacamos gemelo Machacamos femoral Son los calambres más temidos Los más temidos siempre en carrera En montaña En maratón Te dan mucho más en cuadrices ¿Vale? Porque el femoral No lo trabajas tanto En fuerza Trabajas el Bueno En cuadrices Digamos por kilómetros Te entra el calambrazo Normalmente en el 24 Por ahí La gente con esta entrenada El 24 Suele entrar calambres Aquí en cuadrices ¿Vale? Entonces Llegamos Y imaginemos que Queremos aumentar A ver si me da Creo que queda poco Imaginemos que queremos aumentar Nuestra zona de trabajo cardíaco Mucha gente le interesa Oye yo quiero aumentar Mi rango De aguanto el lactato Pero ese no sería En este caso El entreno Que os voy a explicar Ahora Para aguantar el lactato Tendríais que entrenar Horas En una zona alta Pero no demasiado alta Digamos Si tú ahora Tu lactato Tienes en 158 Tienes que entrenar En 158 Para que me entendáis ¿Vale? Y ahí Le trabajaré Y le trabajaré Y le trabajaré Hasta que tu rango Se tira a 159 160 Donde acumulas el lactato Digamos Tu rango de trabajo Natural Que el que tú Luego vas a poder correr Varias horas Más o menos Siempre con altibajos Por el camino Es donde tenías que trabajar Si tú quieres aumentar Tu Mejete que tú Prueba el puerto Te dice 157 Rango lactato ¿Vale? Y tanto a velocidad Bueno, olvídate de la velocidad Tú acuérdate de los 157 Que te han dicho Trabaja en 157 En 157 Hay horas Horas Sesiones Dos horas de sesión Ahí a 157 Si puede ser No van a poder estar mucho Pero Todo lo que podamos Acercando a 157 Bueno, sí se puede ¿No? Vale, pero imaginemos Que tú ahora lo que quieres Es aumentar Potencia Y que tú Más y más Cuando le metes No para aguantar Una carrera larga Sino lo que Lo que quieres es Aumentar potencia Pero sobre todo Aumentar Tu capacidad De corazón Y tal Entonces lo que tienes que hacer Es aceleraciones Tú traes tus sesiones normales O aceleraciones independientes Como si fueran series Pero en vez de hacerlas en plano En asfalto Las hacemos en cuesta ¿Por qué? Porque no rompemos fibras Como decía una compañera Que está entrenando esto Series de 200 A full En subida Subida un poco suave Más floja que esta Está muy fuerte ¿Vale? Entonces Que no es el corte Lo único que tenemos que hacer Es ir trabajando normal En nuestro entreno O independientemente En series independientes Y meterle en subida Fuera Meterle más caña ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.